Las cosas favoritas Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. ¿Uno? Uno. ¿Dos? ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Ahora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Oh! ¡Pau! ¡Los Teletubbies! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Qué triste! ¡Oh! ¡Oh! Hemos seguido los Teletubbies. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Guau! ¡Oh, oh! ¡Dingy Winky! ¡Pipsy! ¡Lala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lala! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Vamos a sacar la bici. Me encanta mi bici. Mi bici es roja, azul y plateada. Venga, ya puedes subir. Mi bici es mi cosa favorita. Ponte el casco antes de irnos. El casco es para que no me haga daño en la cabeza. Me gustan los frenos. Me encantan los timbres. ¡Aten! ¡Ding, ding! Me gustan los pinchitos que tienen las ruedas. ¿Vamos al parque? Sí. Vamos a cruzar con cuidado. Mi mamá me ayuda. ¿Preparados, listos, ya? Las ruedas giran y giran. ¡Wow! Se ha ido muy rápido. Mi bici se llama Super Bici. Me encanta ir en bici. Para frenar, hago así. Madre mía, qué rápido ha sido. ¡Adiós! 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 ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Preparados, listos, ya! ¡Me encanta mi bici! ¡Es lo que más me gusta! ¡Se ir muy rápido! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Sombrero! ¡Bien! ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, los Teletubbies tenían sus cosas favoritas. Tinky Winky tenía el bolso. ¡El bolso de Tinky Winky! ¡El bolso de Tinky Winky! Dipsy tenía el sombrero. ¡Sombrero! ¡El sombrero de Dipsy! ¡Sombrero! ¡Sombrero! ¡Po tenía el patinete! ¡Patinete! 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 ¿Dónde está la pelota de Lala? Lala no tiene la pelota. ¡Oh, no! ¿Dónde está la pelota de Lala? Y todos se pusieron a buscar la pelota de Lala. ¡A buscar la pelota de Lala! ¡A buscar la pelota de Lala! ¡Pelota de Lala! ¿Dónde estás? ¡Pelota de Lala! ¡Pelota de Lala! ¿Y la pelota de Lala? ¡Pelota de Lala! ¡Pelota de Lala! ¿Dónde está la pelota de Lala? ¿Y la pelota de Lala? ¿Pelota de Lala? ¡Hola, conejito! ¡Pelota de Lala! ¡Pelota de Lala! ¿Dónde está la pelota de Lala? ¡Pelota de Lala! ¿Dónde está la pelota? ¡La pelota de Lala! ¿Dónde está? ¡Pelota de Lala! ¡Pelota de Lala! ¿Dipsy vio la pelota? ¡La pelota de Lala! ¡Dipsy encontró la pelota de Lala! ¡Dipsy la ha encontrado! ¡Bien! ¡Dipsy ha encontrado la pelota de Lala! ¡Dipsy la ha encontrado! ¡La pelota de Lala! ¡Lala! ¡Dipsy ha encontrado la pelota! ¡Toma, Lala! ¡Gracias, Dipsy! ¡La pelota de Lala! ¡La pelota de Lala! ¡La pelota de Lala! ¡Gracias! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! Ahora, todos los Teletubbies tenían sus cosas favoritas. Tinky Winky tenía el bolso. ¡El bolso de Tinky Winky! ¡Dipsy tenía el sombrero! ¡El sombrero de Dipsy! Po tenía el patinete. ¡Patinete! ¡Y Lala tenía la pelota! ¡He encontrado la pelota! ¡Bien! Los Teletubbies adoran sus cosas favoritas. ¡Sí! Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Sí! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tubby adiós! ¡Es la hora del Tubby adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Dipsy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! 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 Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. Adiós. Adiós.